Verano LG Oigan cuates Oigan 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 Si nosotros hubiéramos pasado Verano Oigan cuates Verano 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 Oigan cuates Soy un pobre Coquiame Eee no Eee 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 ¿Por qué te voy a quedar? Ahi te dejo apasionada Hoy me reclamaron Soy reclamado, soy reclamado Al pie de tu ventana, tu alma, al ver, alma, al pie de tu ventana Vengo a cantarte cuas cosas Soy el jefe del jefe Es mi jefe Es mi jefe En la cine de criada En la cine de criada Un momento, pelado Bueno, pero, pues que conste que hasta el hijo Y ahora, que venga otra vez la música Pa' que siga adelante el sangoloteo Ay, que sabido Ahí les voy Subro, subro con la cruz Ah, 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 ah Hoy les voy a describir Antes de poder morir A los que quieran oír Que espantosa es una cruda Se te arruba el corazón La cabeza te reviene Está saliendo de dragón Se te quema la garganta Y por si eso fuera poco Si es tu vieja y te regaña Ahora, viejo barrigón Ya perdiste la vergüenza Ahora tienes este filón Que te estuve yo la panza Y urgéllate un menudito Si no estamos en bonanza Todo te luchas de alcohol La quincena no me alcanza Eso dice la vieja Ay, diosito Si borracho te ofendí En la cruda En la cruda Me sale De miedo Mis hermanos Yo conozco Todos los resumideros De México Y México De todas partes Sigan mi consejo Ahí les voy Fíjense bien Ahí les voy Yo les quiero sugerir Si se quieren divertir Una que otra pulquería Para que salga más barato Sigan mi consejo Cuando más picado estoy Voy a los siete compadres A los sabios sin estudios A las glorias de Jaona Al hija de los zapaches Y además mencionaré Una de muchos plumajes Que por cierto ya cerraron Pues había divertinaje Y se escriban muchas rorras Pero eran muy imponedoras La pulquería se llamaba ¿Me acuerdo? ¿Me acuerdo? Las licuadoras Había pleito todas horas Un relajo aquel Que bonito se volía Pero ay, ay, ay Ay, mi diosito Si borracho Te ofendí En la curva Me sales de viento Tocando todos los géneros preferidos DJ Miguel y Thor Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo Cuando yo te lo propuse Me estaría hoy sufriendo y llorando Por aquel mil de amor Que yo te tuve Caray, cuantos te tuve Caray, cuantos te tuve Caray, cuantos te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado El tiempo Cuando yo te lo propuse No estaría hoy sufriendo y llorando No estaría hoy sufriendo y llorando Por aquel mil de amor Que yo te tuve Caray, cuantos te tuve Caray, cuantos te tuve Pero tú me abandonaste Por ser pobre Te casaste con un viejo Que es muy rico Y ore, ore, ore Noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Que vive feliz Duerme un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Que no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Con el tiempo A ti también te abandonaron Ya no vives Feliz y desgraciada Muy sola Tintiste te dejaron Y sin dinero Sin él, sin mí, sin nada Caray, sin sin dinero Caray, sin mí, sin nada Como el tiempo A ti también te abandonaron Ya no vives Feliz y desgraciada Muy sola Tintiste te dejaron Y sin dinero Sin él, sin mí, sin nada Caray, sin sin dinero Caray, sin mí, sin nada Todo por pisarte con un grito Hoy sabes que el dinero No es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde Caray, lo has comprendido Caray, lo has comprendido Soy un pobre caminante Que no sé ni a dónde voy No sé ni a dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé cómo vine al mundo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre Yo sé quién fue Mi padre es que fue un bandido Y en la cárcel se murió Mi madre una bella joven Que muriera al nacer yo Que pocos tienen al mundo Un desgraciado como yo A la edad de dieciocho años Yo pensé en formar mi hogar Pero al estar con mi novia Todos frente al altar Por no ser hijo de nadie No nos pudieron casar Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni a dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy DJ Miguelito Dices que ya no me quieres Que tienes nuevos amores Cuando te sientas perdida Chiquita no más no llores Si ya no me quieres ver Para qué lo andas contando No te vayas a quedar Como campana sonando En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver qué carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Y qué tres de hormigas Tendrás que sentir Que desgraciada es mi suerte Y qué poca es mi fortuna Cada vez que vengo a verte Hay un pato en la laguna Debajo de agua y sanchito Y sos unido un conejo Quisiste jugar conmigo Y te puse la parejo En medio de un hormiguero En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver qué carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Y qué tres de hormigas Tendrás que sentir En medio de un hormiguero En medio de un hormiguero Quiero Tú me voy a dejar sentada Veanlo a AG Por qué voy a llorar Cuando te vayas Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente Como el fuego Si sé que el fuego Se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar Cuando te alejes Y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar Por tu abandono Si mi pariente somos Lo mismo a mi me da? Si antes que tú Ya había tenido Los amores Que en su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar Cuando te alejes Y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar Por tu abandono Si mi pariente somos Lo mismo a mi me da? Si antes que tú Ya había tenido Otros amores Que en su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí DJ Miguelito La amenaza elegante ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, vieja alborotada! ¡Ay, te ves la canción! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fíjense bien, pelada! ¡Ay, te dejo apasionada! Pa' que te acuerdes de mí Pa' que te pases con otro Todo se me pide a mí A papá, a papá Y si quieres Y si puedes Y si no Tú lo sabrás Comprometeste conmigo Que renieguen los demás ¡Ay, ay, ay, ay! No, vieja Yo tengo mejores frutas por ahí Yo no te quiero pa' nada Vieja barrigona Vieja panzona Ahí te ves este verso Dedicado Pa' que te andas pretendiendo Ahí te voy Con ese novillo No harás De veras De veras No Un cuerno Lo tiene gacho Y el otro Se le cayó A ver, sargento Echese un trompetazo En honor de esta mujer Y el pretendiente Que la acompaña ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí les va! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Otro! Así de destemplado Está el güey viejo Con el que andas ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Por acá tu viejo Como el pollo De la tía cleta Pelón pero muy jugador ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Si mañana o el pasado Te vuelvo a ver Por aquí Debe hacer los cuernos leña Pa' que te acuerdes Recuerdes de mí Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelvan por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Pienzan a asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño aunque no lo quieran Y el que se atraviese te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes la hora no me quedes mal De lo que te dije no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Verano LG La máquina de la música LG Music Tocando todos los géneros preferidos DJ Miguelito Al pie de tu ventana Vengo a cantarte niña Vengo a decirte hermosa Que mañana me voy Que mañana me voy Ya estoy desengañado Que tú ya no me quieres Será porque ya tienes por ahí un nuevo amor Por ahí un nuevo amor A ti no te interesa Que yo me vaya lejos Triste y desconsolado Por el mundo a vagar Me voy mi niña hermosa Para no ver tus desprecios Llorando de tristeza Me voy con mi pesar Me voy con mi pesar Adiós preciosos labios Que tanto me besaron Que yo también besaba Con loco venecí Con loco venecí A ti no te interesa Que yo me vaya lejos A ti no te interesa Que yo me vaya lejos En tus desprecios Llorando de tristeza Llorando de tristeza Me voy con mi pesar Me voy con mi pesar E freshwater Soy el jefe de jefe, es mi mechita DJ Miguelito, la amenaza elegante Soy el jefe de jefes señores, me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía, nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere, y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto, donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado, manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura, nomás miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona, los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua, y también se volará a la altura Muchos creen que me busca el gobierno, otros dicen que es pura mentira Desde arriba nomás me divierto, pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla, desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho, que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza, porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores, y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol, para que no le esté duro el sol Ay mis amigos, nunca hay que presumir de lo que uno no es Ranchero ranchero, capitalino capitalino, ratero ratero, pero siempre ser sincero Como millonaria presumes ahora, esa es la noticia de toda la gente Ella no te acuerdas cuando te ponías, esas enagotas de a cuatro por veinte Ahora ya te pones ropa americana, que ni las rodillas siquiera te tapas Ya no es minifalda, es chiquifalda, ay cuanta visión Que ya no te acuerdas, en tu triste rancho, las nahuas de manta que al suelo arrastraba Eres rica pobre que sueña despierta, entraste de criada, te sientes patrona Sobre todo cuando la señora se va de fin de parada y de semana Tú mandarás El día que te corran por tus malas mañas, serás lo que fuiste, ranchera pajona En el rancho yo te conocí con el nombre de Martiniana Y aquí en la ciudad te cambiaste el nombre y ahora te llamas Lucrecia Ay que bárbara, que barbaridad Ahora traes collares y pulseras de oro Y ya traes luciendo finas arrancadas Habías de acordarte lo que tú eras antes Que ni las orejas no ibas bien lavaras Te decían la sorda, porque traes los tapozotes de cerilla Que apenas te podías doy hasta que te los quitaron con una estaca Y acá va ingrata Por allá presumes de mucho peinado Las uñas pintadas, los ojos piznados Para el mapache Andas presumiendo lo que tú no tienes Y tus hermanitos Serás lo que fuiste, ranchera pajona Tocando todos los géneros preferidos DJ Miguelito, la máquina de la música LG Music Music, Music, Music ! ¡Gracias! ... Gracias.